Hola, estáis en las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy vamos a cocinar lomo de cerdo. Tengo aquí ya una pieza, como de kilo y medio aproximadamente, esto es para cuatro y sobrará. Mirad qué pieza más buena del lomo de cerdo tengo aquí. Mirad qué color más bueno tiene. Bueno, pues vamos a cocinar esto. Vamos a hacerlo a la naranja. Vamos a hacer concretamente una receta andaluza, una receta de Cádiz. Concretamente de San Martín del Tesorillo, que es una localidad de Cádiz que está cercana a Algeciras. Un pueblo pequeño, tendrá aproximadamente unos 2.700 o 2.800 habitantes. Bueno, San Martín del Tesorillo. Esta receta es de allí, de este pueblo concretamente. La suelen preparar en Navidad o en celebraciones, etc. La vamos a preparar a la naranja. Tengo aquí los ingredientes, como os he dicho, kilo y medio de lomo de cerdo. Bueno, luego tengo aquí tres o cuatro hojas de laurel. Por aquí, manteca blanca de cerdo ibérico. Un poquito de clavo, muy poco, un bellizquito solo. Mermelada de naranja amarga. Como veis, son todos productos de la tierra. Pimienta, sal, miel de caña y zumo de naranja. Algo más de un litro tengo aquí ya, recién exprimido. Venga, ¿qué vamos a hacer? Lo primero. Lo primero vamos a hacer, le vamos a echar aquí sal y pimienta. Y después lo vamos a untar con la manteca de cerdo por fuera. Bueno, pues cogemos la cinta de lomo y lo maduramos bien con sal fina. Por todas las partes, ¿eh? Esto luego va a contrastar con el dulzor de la mermelada. Aunque sea amarga, algo de azúcar tiene. El del zumo y el de la miel de caña. La mermelada de naranja amarga la encontráis en cualquier gran superficie sin problema. Y la miel de caña también, ¿eh? Sin problema. Yo le he dado una gran superficie y la he encontrado sin problema. No le quitamos nada de grasa, ¿eh? Esto tiene por aquí su grasina y esto no le quitamos nada. Además esto es una carne barata. Es una carne barata y esto soluciona una cena de Navidad o de Nochevieja. Vamos, sin problema. Porque esto es muy agradecido. Luego le hacéis unas patatas o un puré o una salteada de verduras o lo que queráis. Venga, bien envarnado de sal. Pimienta. Pues lo mismo. Le pegamos un buen quite por todas partes. Que se tome bien. Una receta fácil, ¿eh? Tampoco tiene mucha historia. Yo lo voy a hacer en la olla rápida. Se puede hacer un hoyo convencional, pero nos va a llevar aproximadamente, pues casi las dos horas. Hora y pico, larga, nos puede llevar, ¿eh? Este trozo tan grande. Yo lo voy a hacer en la olla rápida y en 30 minutos la vamos a tener lista. Venga, bien de pimienta. Venga. Lo vuelto fácil, ¿eh? No tiene, no veis como no tiene ningún lío. Venga, esto ya lo retiramos. La sal por ahí. Esto también fuera. Venga, ahora. Manteca de cerdo, blanca. De cerdo ibérico, una buena. Y embadurnamos por la parte exterior toda la cinta de lomo. Bueno, vamos a echar con la mano también, porque es que si no... Venga, lo embadurnamos bien. Y luego nos iremos con esto a una sartén grande. Y es conveniente que la manteca la saquéis un ratito antes de la nevera, para que esté un poquito más manejable. Yo la saqué hace poco rato y me está costando un poco. Venga, pues dejarme que vaya embadurnando esto y continuamos. Bueno, bien. Ya tengo esto aquí listo, todo embadurnado, de una capa fina, ¿eh? No hace falta que le peguéis unos pegotes. Una capa fina de la manteca. Venga, pues nada. Ahora nos vemos aquí a una buena sartén, que sea grande. Esto va a menguar, ¿eh? Le vamos a dar calor. Y lo vamos a pasar aquí un poco, simplemente torar. Venga, pues encendemos. Le damos calor. Calentamos un poquitín, no mucho, para que no se nos estropea la sartén y lo echamos. Bien, pues ya tenemos esto un poquitín caliente. Pues nada. Para adentro. Y lo vamos aquí a dorar. Bueno, ahora, en cuanto esto empiece a olir un poquito a tostar, es que ya tenemos que dorar la vuelta. Mirad. Lo veis, que queda así dorado, pues este es el punto. Por lo otro no da igual, nada, lo he tenido dos minutos, a fuego un poco vivo. Venga, por este lado, lo mismo. Bien, esto ya lo tengo ya todo dorado, por todas partes, por los lados, lo he ido sujetando y, bueno, ya lo tengo todo dorado. Pues nada, yo tengo ya aquí la olla rápida. Venga, pues yo de aquí la he quitado un poco de aquí. Y lo metemos en la olla. Ahí. Justo, eh. Esta olla es de 4 litros. Y me viene justo para lo que queremos nosotros. Venga, me he hecho con ellas y me viene estupendo. Venga, pues ahora, ¿qué hacemos? Bien, pues ¿qué hacemos ahora? Toda la grasa esa que le hemos echado, eso lo desechamos. Y ahora, aquí, le echamos solo una poquita. Aquí ya nada más que es paso freglo. Y aquí nada más que le vamos a echar una poca sola. Para el fondo. Mira, un polliquito. Y ya está, ¿eh? Esta es la grasa que va a llevar. Nada más. Venga. Ahí. Se derrita un poquito. Y ya, con eso, nos llega. La otra no, porque ya se ha quemado un poco y demás, ya no nos vale. Además, es demasiada grasa. Esa es la grasa que va a llevar. Venga, pues ahora, entonces. Dejamos que se derrita un poquito. Ya está. Venga, pues, ¿qué echamos aquí? El ingrediente que siempre me deja atrás. Vamos a echarle aproximadamente como un vaso de vino para cocinar aproximadamente. Venga, y ahora lo vamos a dejar aquí un poquitín que se evapore el alcohol. Bueno, un par de minutos, el alcohol ya se nos ha evaporado. ¿Qué hacemos ahora? Le echamos el zumo de naranja. Todo, ¿eh? Luego reduciremos la salsa, ¿eh? Le echamos aquí las hojas de laurel. El clavo. Un poquitín, ¿eh? Un pellizquín, ¿eh? Que esto tiene mucho sabor. Como os paséis, luego sabe toda la comida a clavo. No puede ser. Un pellizquito solo para darle un toquecito. Vale. Echamos aquí también la mermelada de naranja amarga. Venga, un poco por encima. Aquí van aproximadamente, pues unos 125 gramos, ahora ahí. Más o menos. Venga, y un poquito de miel de caña. Vale. Venga, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar. Vamos a esperar a que suba la válvula. Cuando suba la válvula, le bajamos el fuego a la mitad. Y lo vamos a dejar 30 minutos. Luego esperaremos a que se baje la válvula por sí sola. Venga, pues. Cerramos. 30 minutos. Esperadme. Ah, y una cosa importante. Aquí le vamos a echar un poco más de sal, ¿eh? Al zumo. Un poquito. Para lo que sea un poquito más sabroso. Porque solo le hemos echado sal a la carne, ¿eh? Luego, de otras maneras, cuando abramos y reduzcamos la salsa, probamos. Mirad ya el aspecto que tiene esto, ¿eh? Bueno, venga. Por lo dicho, voy a cerrar. 30 minutos, que se me olvidaba echarle un poquito de sal. Bueno, mirad. Esto ya está. Mirad la buena pinta que tiene esto. Bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo estoy aquí friendo unas patatas en aceite de girasol. Las he cortado como si fueran cajos de naranja. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a retirar la carne y vamos a reducir la salsa. Y luego, estas patatas que estoy haciendo aquí, no las voy a totalmente terminar, las voy a freír solo un poco, ¿eh? Solo durar. Y las voy a añadir aquí, para que me tomen de todo el sabor de esta salsa que tenemos aquí. Venga, pues retiramos de aquí la carne. Mirad esto cómo está, ¿eh? Cómo está el tema aquí. Mirad qué pinta tiene este conchiscacho de carne. Bueno. Lo retiro aquí. Vale. Y ahora, según vaya haciendo las patatas, las voy haciendo aquí. Esto lo vamos a reducir. Le voy a dar un poco de fuego, como aquí no nos voy a totalmente terminar, y esto vamos a ir reduciendo. Aquí la vamos a probar, a ver cómo lo tenemos, de sal. Y le añadiríamos otro poquito de miel de caña. Bueno, pues esta tanda ya la tengo ya lista. Simplemente dorar. Las doramos. Le falta un poquito para terminarse. Las metemos aquí. Esto ya lo he puesto yo a hervir. Reducimos la salsa y terminamos las patatas. Venga, pues voy a hacer otras dos tandas, porque somos cuatro. Voy a hacer otras pocas más. Y ya reducimos esto. Aquí en 15 minutos a un fuego fuerte y ya reducimos la salsa. Bueno, esto lleva aquí 10 minutos reduciendo. Y esto ya casi lo tenemos en el punto que queremos. Mirad. Ya la salsa ya está reducida. Ya la tenemos prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo la rola está bien de sal. No he tenido que añadirle. Voy a devolver la carne aquí. Porque se nos ha enfriado un poquito de esperar a que se reduzca la salsa. Pues venga, la pongo aquí. Ya le quito el fuego. Y vamos a dejar aquí esto reposar, que todo se asiente. Vamos a dejar aquí tranquilamente otro cuarto de horita que se repose. Venga, pues le quito el fuego. Y esperamos 15 minutos que se repose. Y ya la tenemos lista para comer. La partimos y subimos el plato. Venga, esperadme. Venga, pues esto ya lo he dejado aquí reposando. Y ya está en su punto para comer la salsa espesita como nosotros queremos. Venga, pues ahora voy a sacar la carne de aquí. La voy a poner en una fuente. Y vamos a servir. Luego ya cortaremos un trozo. Y servimos un plato. Esto ha quedado, vamos. Estupendo. Menudo plato bueno y barato para Navidad, ¿eh? Venga, pues ahora cogemos una cuchara. Venga, una cuchara. Y ya servimos aquí. Mirad esto como está, ¿eh? Mirad. Qué pinta tienen estas patatas, ¿eh? Primero las he pasado un poquito. Por aceite de girasol. Las he dorado. Y ya luego las eché durante 15 minutos aquí con la salsa. Bueno. Hoy vamos a disfrutar comiendo también, ¿eh? Aquí los domingos, ya sabéis los que me seguís, que siempre hacemos un plato un poco más especial. Aquí, bueno, yo he hecho para cuatro, somos cuatro. Pero bueno, esto va a sobrar, ¿eh? Aquí, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, siempre hacéis un poquito más. Para quien quiera repetir. O que ir a repetir por la noche, que muchas veces sobra. Y a veces, pues, la gente por la noche come lo mismo, ¿eh? No os vayáis a pensar. Venga. Venga, pues ya están todas las patatas aquí. Un poquito de salsa por encima. ¡Buah! Menudo plato que tenemos aquí. Menudo plato. Venga, vamos a limpiar un poquito esto por el lateral. Para que quede bonito. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro plato. Mirad qué pinta tiene esta carne. Lomo de cerdo a la naranja. Espero que os guste. Que aproveche. A disfrutar. Gracias. Gracias.